Muy tempranito, ella va por el mejor maíz de nuestros campos y el delicioso queso tico fresco y con cariño nos prepara las nuevas tortirricas con queso. Tortillas gruesitas, hechas con cremoso queso fresco, lo que las hace suaves y sabrosas. ¡Calientitas o más ricas! Probá las nuevas tortillas con queso que preparó Tortirricas para vos. ¡Disfrutalas ya! ¡Gracias!